Pues yo pienso que hay que entregar todo, eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno, no ocultar nada, entregarlo todo. Le vamos a pedir a Pablo que venga y que hable de eso y de todo lo que ha hecho la Oficina de Inteligencia Financiera. Durante nuestro gobierno, además falta que nos digan cómo va la devolución de bienes que los jueces en Florida le han entregado a México, al gobierno de México, que eran de García Luna. Hay bastante información, que hable de todo, de información, de las cuentas, porque todos estamos expuestos. ¿Cómo se llama el principio? ¿Personas políticamente expuestas? Políticamente expuestas, de nosotros, del presidente, de su familia, a lo mejor también los periodistas, de los machuchones, los ministros, que nos hable de cómo están los manejos de cuentas, de García Luna, de los expresidentes. De una vez, todo. Eso es lo que está pidiendo la Suprema Corte. Sí, es lo que falló la Suprema Corte. Ah, no, hay que cumplirles. La semana próxima. No, esta misma. Se puede preparar. ¿Vamos a dejarlo para el jueves? No. Vamos a Acapulco. El jueves, el viernes. Gracias. Gracias.